Ojo con lo que va a pasar en este momento. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, estaba sonriente en la imagen que vamos a ver a continuación, caminando con unas gafas de realidad aumentada por el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Dispositivos en Barcelona, la más reciente edición, durante una semana. Bueno, venlo, los que están ahí. Sí, pero es una imagen muy rara, Sebas. Primero porque Zuckerberg se ve rarísimo en medio de un montón de gente llena de gafas de realidad virtual. Porque está sonriendo. Y él no, además, él no tiene gafas. Y lo otro es que, yo no sé, ¿quién realmente no estará ahí? Es como si uno no existiera. Cuando uno está inmerso en ese mundo de realidad virtual, no es como si estuviera en otro lado. Sí, si nos remitimos a la historia, en especial a la historia de este programa, nos daremos cuenta que en uno de esos capítulos tan recordados de versión beta, tuvimos respuesta a esa inquietud que tanto te aqueja. Y nos dimos cuenta que es verdad, yo no estaba aquí. No estabas aquí, en realidad estabas tirada en el suelo. ¿Quién sabe en qué tipo de alucinación te encontrabas diciendo groserías al aire en un programa, en un área familiar, que casi nos cierran el programa por eso? Pero yo creo que la respuesta está ahí. Puede que muchos de ellos no estuviesen en ese lugar realmente y que por eso de pronto Mark Zuckerberg estuviese riéndose. Pero adicional a eso, hay que tener en cuenta que esta fue una de las demostraciones que se hicieron a lo largo de esa semana, donde no solo se mostraban gafas, sino también algunos de los avances más importantes en el mundo de la movilidad en esto que era el Mobile World Congress. Y efectivamente, Sebastián, como en todos los congresos de los últimos años, se mostraron muchos nuevos dispositivos móviles. Sin embargo, ellos no fueron realmente los más protagonistas en esta versión del 2016 que se realizó hace algunos días en Barcelona. Tres temas fueron los más importantes. Uno, realidad virtual. Sí. Otro, el Internet de las cosas. Y tercero, el 5G. O sea, no tenemos ya con el 4G, sino que hay que meterlo en una nueva generación para poder navegar mucho más rápido desde el dispositivo móvil. Pero te tengo una sorpresa, Sebastián, y es que trajimos un invitado que estuvo ahí en el World Mobile Congress. Pues no, algún día de pronto traemos a Marcelo Corbera versión beta, pero por ahora tenemos a un amigo de versión beta que estuvo precisamente en este congreso no solamente mirando qué era lo que pasaba y cuáles eran las grandes novedades que estas marcas traían, sino también participando con su marca y con su empresa y representando evidentemente a nuestro país en un evento tan importante como este. Lo más importante es que pocas empresas colombianas estuvieron presentes en el Mobile World Congress. De hecho, fueron cuatro las que estuvieron ahí con diferentes stands y compartían espacio con las marcas más importantes. Como para que usted entienda, es como si tuviera una marca de ropa pequeñita y usted estuviese con los más grandes alrededor en una feria de moda. En este caso de tecnología, usted tiene una empresa que vista versus la óptica de las otras, Facebook, por ejemplo, vista al lado de Samsung, vista al lado de Apple. Usted podría ser una empresa pequeña, pero representando a todo un país con la innovación. Ven, pero Apple nunca está en el World Mobile Congress porque ellos decidieron hace algún rato hacer su evento y por eso Apple tiene siempre sus lanzamientos individuales, exacto, y ellos tomaron la decisión de no participar en un evento como este donde las grandes marcas del mundo van a hablar de lo más novedoso, lo nuevo, lo que traen, lo que va a sorprender a la gente. Venga, para podernos aterrizar, para que yo no diga que están marcas que no están, pues traigamos al que sí estuvo. Él es Edgar Mantilla de sapco.co y nos viene a acompañar hoy a la versión de Carlos. Hola, Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por aquí en Barcelona? Excelente, excelente. Fue una excelente oportunidad. Muy bueno para ver lo que estaba pasando a nivel mundial, en las tecnologías, lo que viene, y también lo que viene dentro de cuatro años, porque al lado del Mobile World Congress, había un evento llamado 4G From Now, en donde se está viendo hacia dónde es que nos estamos encaminando todas las empresas que estamos enfocadas en tecnología. Bueno, ahorita mencionábamos tres grandes temas, según nosotros y nuestra investigación, pero queremos que nos cuentes qué tan cierto es eso, 5G, Internet de las cosas y realidad virtual. ¿Cuál es verdad que esos van a ser los temas que van a mover la tecnología en este año? Indudablemente, indudablemente, en lo personal, quedé muy sorprendido con el tema del 5G, donde lo hablaba con mi socio, los dos fuimos al evento, y decíamos que nosotros acá en Colombia estamos entrando con 4G, ya en el mundo están hablando de 5G, y el Internet de las cosas, que en lo personal para mi empresa, es muy importante porque nosotros estamos enfocándonos en el sector del IoT, conectando desde un celular a los vehículos, fue un tema muy interesante. Hay algo también muy, muy, muy clave que nosotros pudimos ver, y fue lo relacionado con el fintech, con la tecnología en el sector de las finanzas. Eso es un tema que en el 4G, el flow now, fue muy relevante. Habían, creo que de las 200 empresas, habían casi 60 que estaban relacionados con modelos para llevar todo lo que son los pagos de manera virtual. O sea, pagar casi que sin tocar plata, usted teniendo el celular en su bolsillo, pasa por un lugar y ya pagó. Edgar, una de las principales preocupaciones que tiene la gente frente a ese tema de movilidad, pues creo que lo has vivido, es el tema de las baterías. ¿Se están dando cuenta los fabricantes que esas baterías son una preocupación o todavía sigue siendo un tema de futuro para dentro de 4 años poderlo visualizar? Ahorita con el Internet de las cosas. Nosotros vamos hacia convertir el celular en ese... ¿Como en el control remoto de todo? Sí, en ese hardware de toda nuestra vida. En tener los software que nosotros desarrollamos, volver los sistemas de las aplicaciones, esos hardware. Ahí hay un tema interesante y es lo que hablabas de la batería. Es una preocupación que hay, es una preocupación que se está trabajando, pero que muy probablemente viene en menos de 2 años, van a venir celulares a muy bajo costo, con muy buena gama, referente a lo que tenemos hoy en día, tipo iPhone, y dentro de eso, la batería va a ser un tema muy fundamental en esos de baja gama. Edgar, hablemos un poquito de SAP. ¿Cómo les fue? ¿Cómo ven ustedes el mundo de la tecnología y de los negocios? Ahorita mencionábamos, Zuckerberg, LG, Samsung, las grandes marcas están en este congreso. ¿Qué tan fácil es para una empresa colombiana llegar a un espacio como estos y competir con grandes marcas como estos? Bueno, nosotros fuimos, pues aquí cabe destacar que fuimos apoyados por el Ministerio de las TIC y por un programa llamado apps.co, donde incluso pues allá también estuvimos con gente del Ministerio, en donde ellos también nos abrieron las puertas para que nosotros pudiéramos ir y representar nuestra tecnología como colombianos. Esto fue una experiencia espectacular, no es difícil ir al final de todo. Lo importante sí es desarrollar una muy buena tecnología y mirar las necesidades que hay en el mercado, que podamos volverlas, lo que llamamos worldwide, llevarlas a un esquema mundial, que ahí es donde está el secreto. O sea, nosotros como colombianos, teniendo unas aplicaciones, por ejemplo, tan locales, pensadas para hacer cualquier tipo de tareas al vehículo, pueden aplicar a cualquier tipo de mercado, así tengan diferentes gamas, diferentes prestaciones económicas o diferentes condiciones sociales que obliguen a un uso diferente del automóvil. Te voy a dar un dato. Nosotros como Latinoamérica, en tema tecnológico, no somos ni este pedacito de uña de lo que hay en el mundo mundial. Podemos ser tan grandes como queramos. El tema sí es tener una tecnología que podamos adaptarla fácilmente a otros mercados. Ese es el gran secreto. También es complejo, pero se puede llegar para poder abarcar a mercados. Un chismecito así, chiquito, Edgar, antes de despedirte. ¿Te diste cuenta o por lo menos lograste estar en un par de eventos donde se visualiza hacia dónde va el mundo de la tecnología en los siguientes cuatro años? Así, palabras claves. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué va a mover el mundo tecnológico? ¿En qué nos vamos a gastar la plata prácticamente? Sebastián, sobre todo. Sí. Definitivamente, hay un tema que lo he hablado mucho con uno de mis socios, el tema del Bitcoin. Sí, importantísimo para los años que vienen. Y fintech, todo lo relacionado con finanzas. En el IoT, en el IoT, todo lo relacionado con Internet y las cosas, va a haber una gran revolución en el sector automotriz. dentro de lo que nosotros como SAPCO estamos haciendo y nosotros fuimos fue en representación de nuestra aplicación Mi Carro hacia lo que vamos es a convertir el sistema, convertir el celular en una manera de conectar al vehículo sin tener que conectarle algo al vehículo. Suena un poco raro, pero ese es el Internet de las cosas. Y en el sector automotriz hay un mercado muy grande donde en los próximos dos años, tres años, se va a explotar totalmente. Edgar, creo que nosotros vamos a quedar con algo pendiente y es que vamos a mirar qué es finalmente lo que hace Mi Carro porque sé que ya abrieron mercado en India, sé que están abriendo mercados en Latinoamérica y en que en Colombia ustedes están apoyando muchas de las ciudades para que puedan tener ese tipo de aplicaciones sin tener algún otro tipo de dispositivo adaptado al carro que uno pueda tener toda la información en su móvil. Así que quedamos con otra invitación pendiente para venir aquí a Versión Beta y que ya sí nos hables completamente de qué es la aplicación. Gracias por contarnos todos estos chismes y todos los pormenores de lo que fue el Mobile World Congress en Barcelona. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero volver. Mil gracias, Edgar. Bueno, pues. Y a ustedes no solamente el resumen de lo que estuvo pasando en el Congreso más importante del mundo móvil y la tecnología en el 2016 le contamos aquí en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta en tiempos donde todo lo mejor de la tecnología se va a desactualizar pasado mañana veremos en vivo y en directo a la cucharita de palo más famosa del país y no es la de Velosa. Pues esto se perdió. Hablamos con un físico experto en extinciones masivas y les compartiremos sus respuestas. En lo más viral tendremos la historia del inventor del peor videojuego del mundo y el celular más resistente del mercado. Les prometo que no voy a hacer más chistes sobre música. La cucharita se me perdió. Sí. Les recomendamos que se queden aquí en Versión Beta para que sepa quién es Cucharita de Palo y el proyecto que tiene detrás de sus manos. No se vayan. Ella es conocida en el mundo de Twitter como Cucharita de Palo. Realmente se llama Lisset. Aquí en Versión Beta hemos hablado varias veces no solo de ella sino también con ella por uno de sus proyectos hermosísimo que consistía en dibujar fachadas de casas de la ciudad de Bogotá. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que ella hizo un proyecto para que en Internet pudiese recaudar fondos lo que conocemos como crowdfunding y así fue como financió la impresión de su libro que ya usted lo puede conseguir. Además, tuitea buenísimo. La seguimos en Twitter desde hace mucho rato, desde el 2009 más o menos que está en esta red social. La gente la retuitea, la conocemos y hoy la tenemos aquí en el estudio de Versión Beta. Está con nosotros Lisset León con la conocida como Cucharita de Palo. Hola. Lisset, ¿cómo estás? Bienvenida a Versión Beta. ¿Cómo vas? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Estás en tu casa? Bienvenida. Gracias. Lisset, vamos a empezar a hablar primero un poquito de ti como personaje en Twitter. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer tuit? No tengo ni idea. Debe ser como ¿qué es esto? Estoy perdida. No sé. Pero con tu estilo que es bastante divertido. Es este. Tu primer tuit dice ¿Buscan el índice del manual de instrucciones de Twitter? ¿Cómo se usa el manual de instrucciones de Twitter? Contanos cómo ha sido tu vida en Twitter y por qué decidiste estar en esta red. Pues un poco extraña. Yo estoy en Twitter desde el 2009 más o menos y no, llegué por unos amigos, pues yo en general siempre he mamado mucho gallo en redes y nada, unos amigos como que me insistieron, me insistieron, me insistieron, yo no entendía eso que era y me convencieron y pues ahí estoy. Como que llevo como un montón de años de holgazanería y ahorita me estoy como sacándole provecho a todo eso. ¿Y hay alguna historia específica detrás de la roba cucharita de palo? No, realmente no. Me lo preguntan mucho. ¿Por qué? No, porque tengo un gusto como particular por las cucharas y yo pues creo que mis amigos empezaron a ver algo más ahí, me regalaban cucharas de cumpleaños, me tomaban fotos con cucharas, y cuando decidí abrir Twitter fue como bueno, bueno, ¿qué arroba me va a poner? Y tengo al lado una cucharita de palo y dije ya esto es cucharita de palo y ahí quedó. Otra de las particularidades de Lisette es la forma en la que se describe. Hablemos un poquito de ellas Liz y contanos qué tanto hay de cierto y qué tanto es ficción. Una de tus descripciones por ejemplo dice soy Lisette León fachadista y boleróloga de Bogotá, yogui ni doméstica y drama de casa, estudié periodismo y filosofía y alguito de historia del arte en Roma, soy la misma que escribe, dibuja y baila. Pues creo que esa descripción es como lo más sincera que puede hacer de mí misma, si no, todo lo que está ahí es tal cual. Y por el lado de Twitter también tienes otra descripción no tan extensa pero sí con otro tipo. No, es la misma versión reducida. Líder del Centro del Pensamiento Agnóstico Yo No Sé Mañana, autora secretaria y señora de los Tintos de Fachadas Bogotanas. Tal cual. ¿Todo es cierto? Sí, todo es cierto. ¿Estudiaste arte en Roma y de ahí esa pasión por el dibujo? Realmente no, la pasión por el dibujo es desde muy chiquito, o sea, realmente yo no tengo formación artística, en Roma estudié historia del arte que es más como esta aproximación un poco académica y demás, pero en cuanto a lo plástico no tengo formación. Estudié filosofía, estudié periodismo, entonces digamos que lo que siempre he hecho es escribir y apenas ahora estoy como como que retomando esa afición que tengo desde muy pequeña y ya tomándomela más en serio. ¿Y ves a Twitter como una forma bacana para aprender a escribir o para encontrar otras formas de escritura? Porque es que hay muchos que dicen que no, que Twitter está satanizando o que está echando a la basura todo lo que nosotros habíamos aprendido sobre escritura, ortografía, redacción y demás. No creo que Twitter esté como echando a la caneca todo eso, pero sí creo que es una herramienta, desde luego uno cuando lleva ya tanto tiempo usando Twitter aprende a escribir corto y como que casi que todos los pensamientos le salen en 140 caracteres, pero no, creo que es una herramienta, una herramienta más, o sea, si está pasando todo eso que tú dices no es por Twitter, es por otras cosas. Liz, un poco esa mezcla de la filosofía, del arte, de la literatura y esa idea que tienes como de Twitter casi como una nueva forma también de expresarse, de escribir, de hacer literatura, es lo que ha llevado a que tus tweets sean famosos, conocidos, retuiteados, tanto que Terra, el blog de Terra, por ejemplo, te hizo hace algunos años, te hizo hace algunos años, soy tan clásica con que existía Terra, pero es que se terminó a principios del 2016, cerraron todas las operaciones del Terra, lo hice como si el 2016 fuera por allá, si no parís, que programan el 2080, ahí está. Pero Terra te hizo un informe muy bonito porque trataron de recoger algunas de esas frases que en Twitter han sido como las más reconocidas y las más famosas, Benilis por aquí, vamos a mirar algunas de ellas, ¿te acuerdas de este sitio? ¿te acuerdas? ¿tienes una favorita? No sé si te encuentras No, ya he descrito tanta basura que no tengo una favorita, ya no la clasifico, no recito. leamos lo de tu voz para que no suene como la voz de cada uno imaginada. Me están poniendo una favorísima y es que yo soy miope. Entonces, entonces, entonces me están poniendo a leer como en chino mandarín porque, porque no me canso a ver. Si yo te la dicto, la puedes retuitear en tu propia voz. Yo te acuerdo. Dios como libretista tiene el estilo de TV Azteca. ¿Cómo lo dirías? Dios como libretista tiene el estilo de TV Azteca. Ok, o sea, no le pones nada picante cuando lo escribís como voy a escribir este trino con rabia y todo el mundo. Aquí como la negra candela. Listo. Tenemos otro por aquí. A ver, busquemos un último tuit para que sea retuiteado por la propia. como en rendición de cuentas que le revisan a uno el pasado. No, no, fresca. No había venido por aquí porque estaba triunfando. Sí, yo creo que cuando uno no anda por Twitter es porque, verdad, está muy feliz. O sea, si estamos ahí es porque algo malo está pasando. O sea, podríamos decir que estar en redes sociales sí ayuda a conseguir trabajo más allá de ser súper influenciador y tener muchos seguidores. Sí, pues a mí me ha ayudado mucho, pero pues siempre y cuando se use de manera asertiva. Además, pues siento que Twitter ha cambiado mucho, ahorita está muy jarto de una opinadera de todo y estamos arreglando el país a punta de tweets y peleándonos mucho, pero sí siento que de alguna manera conecta gente que de otro modo nunca llegarías. Sí, eso sí. Liz, hablemos precisamente de este proyecto hermoso que tú tienes del que ya habíamos hablado también aquí en Versión Beta. Nos habías contado cómo había sido un poco la situación, los inconvenientes que tuviste con la campaña que montaste en Crowfunding, pero lo lograste, ya está el libro, hablemos un poquito de este proyecto que aquí en Versión Beta lo hemos seguido y que nos parece un proyecto bellísimo que ya está en tus manos. Sí, ya, ya está, ya está listo. Pues fue toda una experiencia digamos no planeada, jamás imaginada, los doy para que lo vayan viendo. ¿Ven a ver acá? No, pues digamos que por un lado fue como les estaba contando hace un rato, como hallar que digamos un lenguaje también en el dibujo, pues yo que siempre he sido como tan cercana a la escritura, una forma digamos de explorar Bogotá que sé que a muchas personas y a mí personalmente me cambió por completo la visión de la ciudad, fue una experiencia muy muy bonita, la posibilidad de un poco hacer el libro que se me dio la gana, gracias a toda esta gente que apoyó el proyecto, también como el meterme en la vaca loca de hacerlo porque no es nada fácil y tampoco nunca lo imaginé, pero pues no, sumamente complacida con todo lo que ha pasado con este libro, de verdad que... ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, ¿a cuánta gente le llegó? Yo he visto que muchísima gente que ni siquiera está muy cercana al círculo digital tiene el libro físico, entonces, ¿cuál fue como ese alcance y ese resultado? Pues ha sido de verdad impresionante, nosotros, digo nosotros porque el proyecto no es solo como el libro de fachadas bogotanas, sino que con un amigo nos asociamos y también se lanzó una editorial que es Ediciones Mil Serifas, independiente, nosotros en el crowdfunding teníamos la meta de 8 mil 500 dólares para sacar mil ejemplares y logramos recaudar 11 mil 306 dólares, logramos sacar 3 mil ejemplares de esos contando en el crowdfunding y pues que el libro se lanzó apenas en diciembre del año pasado, o sea, lleva 2, 3 meses en ventas, se han vendido más o menos unos mil ejemplares, que es una cifra impresionante pues para una persona que está empezando. Buenísimo, ahora los libros están en todas las librerías del país o en dónde lo están distribuyendo, por la página, cómo están haciendo esa distribución. Bueno, en Bogotá sobre todo pues hemos hecho la distribución, parte de mi visita a Medellín tenía que ver con la presentación del libro y en Medellín se podrá conseguir ya en 3 librerías, en Gramata, en Al pie de la Letra y en el Guanábano, bueno, que no es librería el Guanábano, pero bueno, centro de pensamiento del Guanábano y también las personas que no estén en Medellín, en Bogotá pues también se consiguen, tenemos como 13 puntos de distribución, Fondo de Cultura Económica, la Lerner, bueno, en Facebook encuentran fachadas bogotanas toda la información y en otras ciudades lo pueden comprar a través de la página web que es milcerifas.com slash tienda, tenemos, viene con ñapas y envío gratuito a cualquier destino nacional. Hay un tema muy importante y es que vos no estás en este proyecto, nos pusimos a husmear en tus redes sociales y también nos damos cuenta que la pasión del dibujo va mucho más allá e incluso ahorita nos estabas mostrando algunos de esos dibujos, voy a traer algo mientras tanto Cristina para que nos cuentes y por aquí atrás también los tenemos ahora andas encarretada dibujando aves, contanos un poquito de eso Liz. Bueno, me ha interesado como un poco también como ese cambio que me dio el hacer este trabajo y la percepción de la ciudad, me interesaba mucho ahora dibujar aves de Bogotá y la sabana, mi idea es no solo dibujar aves sino en general toda la Bogotá no humana, toda la fauna de Bogotá, aves, mamíferos, insectos, etcétera y arranqué con una idea de hacer dibujos más o menos diarios como fachadas, dibujar 150 especies de aves de Bogotá y la sabana. Wow, ¿puedes mostrarnos algunas de esas aves? Claro, por supuesto. Que ya van en ese proceso. ¿cuáles son? Como 67 más o menos. Pero sos súper conocedora de aves. No, estoy, también es estoy aprendiendo. Y esto es un ejercicio, Liz, de observación o te vas luego a Google, a Googlear. Todo un poco, de todo un poco. Primero, voy a mostrarles otro por acá que tengo. Primero lo que hacía es que yo estoy viviendo entre Bogotá y la sabana de Bogotá. Estoy viviendo también en Tocanticipá. Y básicamente llegaban muchas aves que me llamaban la atención en principio por los cantos. Y pues como venía con esta idea de dibujar animales y demás, empecé a buscar esas aves que llegaban a la casa en Tocanticipá y de ahí un poco surgió la idea de dibujarlas. Ya lo que he hecho obviamente muchas de estas aves que lamentablemente ya no las podemos ver tanto por la sequía, por un montón de cosas o aves que son realmente muy difíciles de ver en ciertas zonas. Entonces, pues ha sido como búsqueda también y aprendizaje de ver catálogos de aves de Bogotá y la sabana y aprender. Liz, ¿quedaste con ganas de volver a hacer un crowdfunding? Uy, qué pregunta difícil. Sí, no, realmente es una cosa muy agotadora. Digamos que me preguntan mucho si lo recomiendo y creo que sí, sí es, digamos, una alternativa de financiación a las convocatorias, a un montón de cosas. Yo obviamente estoy muy agradecida porque como decía, pude hacer el libro que se me dio la gana sin quedar endeudada, sin pedir un préstamo y nada, pero es demasiado trabajo. O sea, uno piensa que es subir un proyecto y esperar a que le caiga el dinero y lo registra ahora todo el tiempo y no, realmente es trabajo antes, durante, después y siento que todavía nos falta mucho, mucho. No hay cultura de crowdfunding y entonces es muy difícil no solo que la gente de aporte, sino que, sino que se entiendan también los tiempos de producción y es muy complicado. Liz, o arroba cucharita de palo para podernos despedir, un trino que enmarca perfectamente lo que sentimos en este momento. Anoche tuve una pesadilla tecnológica que todas, todas las fotos de mi vida se publican automáticamente en Instagram. Fue horrible, fue horrible, fue una real pesadilla, sí, la gente podía ver todo absolutamente, todas las facetas, este perfil es que no me gusta que están viendo ustedes en este momento, es algo así como hacer la pesadilla realidad, si no, fue espantoso, fue horrible, espero que nunca, tanto que me dieron ganas de entrar a Google Fotos y borrar todas las fotos que se guardan por defecto ahí porque no, nunca, ¿sabes? Liz, mil gracias por acompañarnos, qué bueno tenerte por aquí a ustedes, le dejamos la invitación, si no la conocía, se la presentamos arroba cucharita de palo en Twitter, la puede buscar también en Flickr, la puede buscar en la página donde está disponible el libro o si usted está en la ciudad de Medellín o en Bogotá, ya puede encontrar el libro de fachadas bogotanas, esperamos que este libro y estos pájaros y todos tus proyectos te sigan dando muy buenos frutos, Liz, mil gracias por acompañarnos y qué bueno conocerte. a ustedes muchísimas gracias. No se mueva a versión beta porque vamos a una pequeña pausa y después le contamos cuál es ese videojuego que por mucho tiempo circuló en la historia de los grandes mitos que hay alrededor de esta industria, sería verdad que los enterraron en un desierto, ya se lo contamos aquí en versión beta. En redes sociales se retuitea, se le da fab, like, lo que sea, se comparte la información que le da la vuelta al mundo y que se convierte en la más viral, se la contamos aquí en versión beta. Atención, ¿conoce a este sujeto? ¿A cuál sujeto? A este. No. ¿Se le parece a alguien? No. No se le parece a Pablo. No se le parece a alguien. ¿Es él? No, pero no es él. Pablo, es cierto que no eres tú, parece Pablo cuando era más joven con el pelo largo. El señor es uno de los más importantes en la historia que tiene BBC. De hecho, es una de las notas más compartidas. ¿Ah, sí? Él se llama Howard Marshall. ¿Y qué hizo el señor Howard Marshall de importante para el mundo de la tecnología y la ciencia? Él creó uno de los videojuegos que más marcó la historia de los mitos de esa industria que se llama E.T. el extraterrestre. Oíste, yo nunca jugué E.T. el extraterrestre y no logro entender por qué. Yo tuve 2600 toda mi infancia. No sé, pues es que el juego tampoco es que hubiese sido muy popular. De hecho, no podríamos jugarlo en este momento, primero porque no tenemos un 2600 y segundo porque el cartucho es probable que usted no lo encuentre y era muy malo. Le voy a mostrar un gameplay de ese videojuego. Yo sí quiero ver definitivamente qué tan malo es porque no logro entender cómo un personaje tan querido por todos nosotros como E.T. pudo tener un videojuego catastrófico. Por mí no era tan querido. ¿Qué es esto? A mí me decían que no es tan querido. Ay, qué pesada. Ya decimos todo. Mira, ese era el videojuego. ¿Y qué hacían? No sé, con solo 24 años el tipo creó el videojuego. No, no voy a poner el dedo. Le dijeron que un videojuego que normalmente se tardaba ocho meses en hacerlo solo tenía cinco meses. En realidad lo que sucedió o el mito que hay detrás de esa historia es que Spielberg llegó y le dijo venga, es que la película está siendo muy exitosa. Hay incluso presentadores en televisión que en este momento los están apodando como IT y el tema es que necesitamos un videojuego ya. Bases en Pac-Man y hágalo. Entonces el man listo hizo cinco semanas y sacó este bodrio de videojuego. No, además ni siquiera está bonito Sebastián y realmente es un juego malo porque no pasa nada y lo que a uno le gusta de los juegos es que pase algo que haya acción, diversión. La plata. ¿Cuánto cree usted? Bueno, la plata no, las unidades. ¿Cuántas unidades cree usted que se vendieron de este videojuego? No sé. Un millón. Ellos esperaban, claro, uno dice, no, pues un millón de copias es mucho, pero ellos esperaban para poder llegar a punto de equilibrio cinco millones de copias. Hicieron una inversión publicitaria tremenda y lo más berraco fue que eso lo vendieron un millón de copias y hay un mito urbano que dice que las, el restante de copias no fueron vendidos sino que fueron enterrados en un desierto. Hasta hace poco algunos sitios web dijeron que eso era verdad. O sea, y que encontraron y sacaron toda la noticia y todo lo demás, aunque muchos dicen que es un mito de conspiración como la aeronave que cayó en Roswell, en Nuevo México. Y me supongo que al señor creador del videojuego lo echaron de la compañía por su pésimo videojuego. Ay, el de allá se parece al invitado que tuvimos ahora. Mira ese. Bueno, ese es Spielberg y es el, el, el señor. Estoy preguntando que si el señor Hogwarts lo echaron, lo despidieron de su trabajo por el videojuego tan horrible. Dicen que hubo un declive de los juegos en 8 bits después de la salida de este videojuego que a mucha gente de Atari la echaron y adicional le tengo una muy buena noticia. A ver. Usted que le gusta todo lo que tiene que ver con psicología y que es muy cercana al tema tecnológico, algunos dicen que podría llegar a ser ñoña, pues el señor se fue primero al mundo de los videojuegos pero dijo, no, esto me aburre. Después volvió a Silicon Valley y ya es un terapeuta. No. Sí. ¿Qué tal? ¿Un terapeuta? Sí, atiende únicamente a nerds, así que... Vamos a pedirle una cita. Le tenemos también en lo más viral uno de esos teléfonos que es un poco curioso. Mucha gente lo está compartiendo Sebastián y no es que nosotros le estemos haciendo publicidad a esta marca. No, solo que me lo regalaron, entonces, no mentiras, eh, que... y yo lo peor es que yo llegué a pensar que era verdad, hombre. Sebas, este teléfono lo está compartiendo todo el mundo en redes sociales y todos están hablando de él. Se llama el teléfono CAT. Una de las particularidades que tiene es que prometen que podría ser casi indestructible, vea. Dentro de las principales novedades o ventajas que tiene este teléfono celular es que es resistente al polvo y al agua y aguanta incluso gotas de hasta 1.8 metros durante una hora seguida y también temperaturas extremas desde los menos 20 grados bajo cero y obviamente 55 grados sobre cero centígrados es lo que resiste este teléfono celular. O sea, si tienes la manito pesada, ahí está. Unos nacen y otros se extinguen. Al parecer esa es la naturaleza de la vida sobre este planeta. Dicen que los seres humanos somos la especie de más fuerte, la que más ha logrado sobrevivir, pero mis queridos amigos, no se confíen mucho porque los dinosaurios pensaban lo mismo y... Véanla usted. Miren lo que pasó, solamente quedé yo. Nosotros aprovechamos la visita del astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi para que nos contara un poco cómo es este tema de las extinciones. La verdad no queremos asustarlos pero sí generar un poco de conciencia sobre lo que está pasando en nuestro planeta Tierra. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad todavía no tenemos una respuesta definitiva sobre cómo se originó la vida en la Tierra. Podríamos partir de dos ideas. Una es que se originó aquí en la Tierra a través de procesos de complejización de la materia, o sea, a partir de moléculas complejas que fueron adquiriendo algún tipo de mecanismo de reproducción. Pero también está la especulación de que la vida pudo haber provenido de otros objetos de nuestro propio sistema solar o de fuera del sistema solar y haber llegado aquí en una forma de vida durmiente. y la Tierra era muy inestable antes de la finalización del bombardeo tardío. Por lo cual si se formó vida antes de eso continuamente se fue destruyendo. Recién cuando terminó ese bombardeo tardío es que podemos hablar de que la vida comenzó a desarrollarse en forma estable y evolucionar. Hasta el momento nuestro conocimiento sobre la posibilidad de vida fuera de nuestro sistema solar o aún dentro de otros objetos del sistema solar ha mejorado mucho pero no podemos dar respuesta definitiva a si existe vida más allá de la Tierra. No hemos encontrado ninguna forma de vida más allá de lo que existe en nuestro planeta. Tenemos indicios de que podrían existir formas de vida o por lo menos condiciones para el desarrollo de la vida fuera de nuestro sistema solar. Si uno estudia la historia de la vida en la Tierra encuentra que hay una evolución paulatina en la cual van aumentando el número de especies pero de repente hay caídas bruscas en un corto periodo de tiempo desde el punto de vista geológico de quizás cientos de miles o pocos millones de años en la cual se produjo grandes mortandades grandes extinciones masivas. Por ejemplo hace 251 millones de años atrás el 95% de las especies que habitaban en la Tierra desaparecieron o sea 19 de cada 20 especies desaparecieron. De estas extinciones masivas la más conocida es la extinción de los dinosaurios. En ese caso la teoría más aceptada sobre la causa de esta extinción es el impacto de un gran asteroide o cometa de unos 10 kilómetros de diámetro que produjo un gigantesco cráter la expulsión de una gran cantidad de polvo a la atmósfera que impidió que la radiación solar llegara a la superficie y con eso se interrumpió el proceso de fotosíntesis se destruyeron las plantas que son la base de la vida en la Tierra y con eso se destruyeron o desaparecieron las especies más dominantes en esa época que eran los dinosaurios. En relación a las causas de las extinciones podríamos hablar de dos grandes tipos o sea las causas antrópicas las causas originadas en el desarrollo del hombre o las causas externas la gran diferencia es que en el caso de las causas antrópicas está en nosotros poder mitigar su efecto pero también vamos a tener esas otras causas externas en las cuales no dependen del hombre el impacto de un asteroide va a ocurrir en algún momento en algún futuro más o menos lejano lo que sí vamos a poder estar dependiendo del desarrollo tecnológico pudiendo mitigar el efecto de un asteroide o por ejemplo hacer desviar este asteroide o alguna de las otras posibles causas entonces estas extinciones han marcado la historia de la vida en la Tierra podemos hablar de cinco grandes extinciones y hoy en día se puede especular de que podemos estar sufriendo una nueva extinción pero no en este caso a causa de un fenómeno externo sino a causa del propio hombre del desarrollo de la humanidad La vida en la Tierra va a continuar evolucionando yo no te podría decir cómo porque es muy difícil de saberlo es muy posible que el hombre desaparezca y que venga o se desarrolle una especie diferente es una de las posibilidades en cierta forma lo estamos viviendo hoy en día ya estamos hablando de la mezcla de hombre-máquina y de ciertos aspectos que rayan un poco en la ciencia ficción especular con eso es muy difícil pero sin duda no va a ser como lo vivimos hoy en día va a cambiar esa es la constante en el desarrollo de la vida el cambio cada vez que leo noticias económicas siento que en cualquier momento puedo ser más pobre de lo que ya soy arroba juliet blues le decimos que también nos sentimos igual de preocupados que ya sí señor esto fue todo por hoy aquí en versión meta recuerde que mañana volvemos con ustedes a las 8 de la noche nuestro nuevo horario en esta temporada del 2016 donde le traemos como siempre todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología espere mañana no es sábado mañana de nuevo nos vemos en repetición el domingo también el lunes también y nos volvemos a ver el martes en directo así el martes a las 8 de la noche vamos de martes a jueves en directo a las 8 de la noche el resto de los días martes a viernes bueno chao siquiera nos aprendimos ya el nuevo horario de maría chao en directo a las 8 de la noche en directo Gracias.